Noticiero El Vigilante Última hora, en este momento, noticia de desarrollo. Nuestro reportero Carlos Pérez nos amplía la información. La DEA reclama extradición a los diputados y alcaldes por narcotráfico. El Ministerio Público a solicitud de la DEA de Estados Unidos presentó la solicitud de antejuicio para los funcionarios, siendo el diputado del Congreso de Guatemala, José Armando Ubico Aguilar, parlamentario suplente del Parlacén, Freddy Arnoldo Salazar Flores, alcalde de Cuilapa, Santa Rosa, Esvin Fernando Marroquín Tupas, jefe edil del rodeo, San Marcos Cristian Omar Escobar Ángel. Todos son solicitados por la DEA de Estados Unidos.